Pobre paloma Con tu parita de palomas onza Tuviste gracia para engañarme Onza por onza tendrás que pagarme Como se pagan la deuda de un cariño Con tus hazañas y tus malas mañas Voy archivando pruebas contundentes Para reírme de esas malas gentes Que por tu culpa destrozaron mi vida Vuela paloma, vuela mientras puedas Antes que el diablo te corte tus alas Ojalá nunca vuelvas a mis brazos Porque seguro te sacó la mugre Pobrecita Con tu parita de palomas onza Tuviste gracia para engañarme Onza por onza tendrás que pagarme Como se pagan la deuda de un cariño De tus hazañas y tus malas mañas Voy archivando pruebas contundentes Para reírme de esas malas gentes Que por tu culpa destrozaron mi vida Yo te voy a enseñar la forma de engañar Yo te voy a enseñar la forma de traicionar Yo te voy a enseñar con un derecho irreverente Con un derecho irreverente La mugre te desaclar Pobrecita Yo te voy a enseñar la forma de engañar Yo te voy a enseñar la forma de traicionar Yo te voy a enseñar con un derecho irreverente con un derecho y rebelde la nubre de esa cara. Ahora, ahora, Quillero, con esa paloma de memoriada. Ahora. Ahora. Ahora.